lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 18 de febrero deuteronomio capítulo 7 cuando jeba tu dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones al eteo al jergeseo al amorreo al cananeo al fereceo aleveo y el jebuseo siete naciones mayores y más poderosas que tú y jehová tu dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado las destruirás del todo no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas no darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirás a dioses ajenos y el furor de jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto más así habéis de hacer con ellos sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego porque tú eres pueblo santo para jehová tu dios jehová tu dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido jehová y os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos sino por cuanto jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres os ha sacado jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de faraón rey de egipto conoce pues que jehová tu dios es dios dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia en persona le dará el pago guarda por tanto los mandamientos estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra jehová tu dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y te amará te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra tu grano tu mosto tu aceite la cría de tus vacas y lo rebaño de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría bendito serás más que todos los pueblos no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados y quitará jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de egipto que tú conoces no las pondrá sobre ti antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren y consumirás a todos los pueblos que te da jehová tu dios no los perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses porque te será tropiezo si dijeras en tu corazón estas naciones son mucho más numerosas que yo cómo las podré exterminar no tengas temor de ellas acuérdate bien de lo que hizo jehová tu dios con faraón y con todo egipto de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que jehová tu dios te sacó así hará jehová tu dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres también enviará jehová tu dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedan en y los que hubieren escondido de delante de ti no desmayes delante de ellos porque jehová tu dios está en medio de ti dios grande y temible y jehová tu dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco no podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti más jehová tu dios las entregará delante de ti y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas él entregará sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo nadie te hará frente hasta que los destruyas las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego no codicieras plata ni oro de ellas para tomarlo para ti para que no tropieces en ello pues esa abominación a jehová tu dios y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema del todo lo aborrecerás y la abominarás porque es anatema deuteronomio capítulo 8 cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído jehová tu dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de jehová vivirá el hombre tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años reconoce así mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo así jehová tu dios te castiga guardarás pues los mandamientos de jehová tu dios andando en sus caminos y temiéndole porque jehová tu dios te introduce en la buena tierra tierra de arroyos de aguas de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes tierra de trigo y cebada de vides higueras y granados tierra de olivos de aceite y de miel tierra en la cual no comerás el pan con escasez y te faltará nada en ella tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a jehová tu dios por la buena tierra que te habrá dado cuídate de no olvidarte de jehová tu dios para cumplir sus mandamientos sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de jehová tu dios que te sacó de tierra de egipto de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza sino acuérdate de jehová tu dios porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día mas si llegares a olvidarte de jehová tu dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y le sirvieres y a ellos te inclinares yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis como las naciones que jehová destruirá delante de vosotros así pereceréis por cuanto no habréis atendido la voz de jehová vuestro dios deuteronomio capítulo 9 oye israel tú vas hoy a pasar el jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo un pueblo grande y alto hijos de los anaseos de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir quién se sostendrá delante de los hijos de anak entiende pues hoy que es jehová tu dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti y tú los echarás y los destruirás enseguida como jehová te ha dicho no pienses en tu corazón cuando jehová tu dios los haya echado de delante de ti diciendo por mi justicia me ha traído jehová a poseer esta tierra pues por la impiedad de estas naciones jehová las arroja de delante de ti no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos sino por la impiedad de estas naciones jehová tu dios las arroja de delante de ti y para confirmar la palabra que jehová juró a tus padres abraham isaac y jacob por tanto sabe que no es por tu justicia que jehová tu dios te da esta buena tierra para tomarla porque pueblo duro de servicio eres tú acuérdate no olvides que has provocado la ira de jehová tu dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de egipto hasta que entrasteis en este lugar habéis sido rebeldes a jehová en horeb provocasteis a ir a jehová y se enojó jehová contra vosotros para destruiros cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra las tablas del pacto que jehová hizo con vosotros estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua y me dio jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de dios y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló jehová en el monte del medio del fuego el día de la asamblea sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que jehová me dio las dos tablas de piedra las tablas del pacto y me dijo jehová levántate desciende pronto de aquí porque tu pueblo que sacaste de egipto se ha corrompido pronto se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho una imagen de fundición y me habló jehová diciendo he observado a ese pueblo y aquí que es pueblo duro de servicio déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos y volví descendí del monte el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos y miré y aquí habíais pecado contra jehová vuestro dios os habíais hecho un becerro de fundición apartándoos pronto del camino que jehová os había mandado entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos y me postré delante de jehová como antes 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de jehová para enojarlo porque temía causa del furor y de la ira con que jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros pero jehová me escuchó aún esta vez contra harón también se enojó jehová en gran manera para destruirlo y también oré por harón en aquel entonces y tomé el objeto de vuestro pecado el becerro que habíais hecho y lo quemé en el fuego y lo desmenuzé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte también en tabera en masac y en kibrot ataba provocasteis a ir a jehová y cuando jehová os envió desde cades barnea diciendo subid y poseed la tierra que yo os he dado también fuisteis rebeldes al mandato de jehová vuestro dios y no le creísteis ni obedecisteis a su voz rebeldes habéis sido a jehová desde el día que yo os conozco me postré pues delante de jehová 40 días y 40 noches estuve postrado porque jehová dijo que os había de destruir y oré a jehová diciendo o señor jehová no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de egipto con mano poderosa acuérdate de tus siervos abraham isaac y jacob no mires a la dureza de este pueblo ni a su impiedad ni a su pecado no sea que digan lo de la tierra de donde lo sacaste por cuanto no pudo jehová introducirlos en la tierra que les había prometido o porque los aborrecía los sacó para matarlos en el desierto y ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido y Gracias por ver el video.